En la línea de tiempo del universo cinematográfico de Marvel, la historia de esta serie se desarrolla después del final de Avengers Endgame. Para ver y entender esta serie es necesario haber visto la trilogía de Capitán América y las cuatro películas de Los Vengadores. Estos son 5 datos curiosos sobre Falcon y el soldado del invierno. Primero, ¿en qué momento se desarrolla la serie? Lo que no sabemos es si tiene lugar antes o después de Wandavision o si se desarrolla de manera simultánea. Ambos personajes centrales deberán restablecerse como personas vivas, pues hacen parte del grupo de personas que desapareció tras el chasquido de Thanos. Para el soldado de invierno será mucho más difícil, pues sigue siendo un criminal buscado por sus actividades pasadas. Además, como vimos en Wandavision, el regreso de la mitad de la población fue más caótico de lo que pensamos. Segundo, ¿qué otros personajes aparecerán? Además de Falcon y el soldado del invierno, otros protagonistas de Marvel aparecerán en esta producción. Algunos son el coronel James Rory Rhodes, también conocido como War Machine. Shannon Carter, sobrina de la icónica Peggy Carter, a quien hemos visto como un agente de inteligencia. Helmus Zemo, quien planeó acabar con Los Vengadores, quien usará la máscara púrpura de su personaje en los cómics. Y George Batroc, a quien vimos como un mercenario argelino en Capitán América. Tercero, ¿es una serie sobre espionaje? La presencia de Carter, así como el tráiler y los lugares de filmación nos indican que la serie tendrá un hilo similar a las películas de espionaje. Hay una posible escenografía a la que hay que ponerle atención. Madripoor, una localización ficticia del universo Marvel que tiene estrecha relación con los mutantes, en especial con Wolverine, y donde supuestamente habría una base secreta de Nick Fury. Los fanáticos de los cómics intuyen que aparecerá después de ver los sets de grabación. Disney podría introducirnos a esta locación para ampliar el universo cinematográfico, pues cada vez hay más referencias a los X-Men. Y este es un elemento que conecta a los mutantes con los Vengadores. Cuarto, ¿y los villanos? Quizás la aparición más importante sea la del villano conocido como U.S. Engent, un personaje que va en contra de los ideales del Capitán América, pues lleva su patriotismo al extremo. De este ya hemos visto imágenes en el set de grabación. Su nombre de pila es John Walker, quien también recibió un suero que le dio superhabilidades. Y aunque tuvo buenas intenciones al principio, fue fácilmente corrompido. En la serie, quizás el gobierno estadounidense presente a Walker como el nodo sucesor de Steve. Pero esto podría tratarse de una manipulación para crear conflicto entre los superhéroes. Quinto, la verdadera historia de Falcon. Esto será muy importante no solo por el desarrollo de un personaje afroamericano en la saga, sino porque Sam es el heredero del escudo del Capitán América. Pero ojo, esto no significa que portará su nombre. Según el mismo actor, la conclusión de la serie nos revelaría quién podría ser el nuevo Capitán América. Todavía hay más preguntas que respuestas. Si les gustó que habláramos del universo Marvel, escríbanos en los comentarios. Y no olviden conectarse al próximo capítulo de Luna al Cinco.